Con la finalidad de disminuir el riesgo de cáncer y aumentar las posibilidades de supervivencia, especialistas en oncología emitieron una serie de recomendaciones. En un comunicado, la especialista del Hospital Houston Methodist, Pauline Irabat, recomendó mantener un peso saludable durante toda la vida. Debido a que las mujeres con mayor número de células grasas producen más estrógeno y tienen niveles elevados de insulina, lo que ha sido relacionado con el cáncer. Limitar el consumo de alcohol a solo 3 bebidas por semana. Las mujeres que consumen de 2 a 5 bebidas alcohólicas al día tienen aproximadamente 1.5 más riesgo de desarrollar esta enfermedad. Consumir más grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva, debido a que por sus propiedades nutrimentales pueden proteger contra la enfermedad. Realizar ejercicio, ya que suprime la producción de estrógenos al promover la masa corporal magra. Las mujeres con antecedentes familiares de cáncer de mama deben realizarse pruebas genéticas y de intervención para detectar si tienen la mutación genética BRCA que aumenta el riesgo de esta enfermedad. Las mujeres con esta mutación pueden tener exámenes de detección más frecuentes o incluso en algunos casos cirugía profiláctica, que es extracción de senos.